El enfoque pedagógico que pervivirá hacia el futuro será un modelo híbrido, en donde esté presente tanto a la educación a distancia como educación presencial, de acuerdo a las necesidades de cada uno de los sistemas educativos estatales, señaló el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. Al encabezar de manera virtual la reunión ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, Moctezuma Barragán señaló que en este nuevo modelo híbrido, el Magisterio Nacional como siempre es insustituible. Recordó también que durante la pandemia se tuvieron que remontar y superar muchos obstáculos, reconociendo que la mayor parte de las alumnas y alumnos de todos los niveles educativos siguieron y terminaron con su aprendizaje. También recordó a los secretarios de Educación del país que se aplicarán nuevas intervenciones o medidas para asegurar el bienestar de la comunidad escolar en su regreso a clases presenciales, siempre y cuando el semáforo epidemiológico esté en verde y en función de la evolución de la pandemia en cada entidad federativa.